Si pensamos que el hábitat natural del ser humano es la sociedad en la que nace, en la que se forma, y en la que se relaciona, y tenemos en cuenta que la frontera de posibilidades de producción de una nación refleja las opciones que se le ofrecen a la sociedad para elegir un modo de producción, un modo de desarrollo, un modo de competencia, una economía que esté situada sobre la frontera de posibilidades de producción cuando todos los factores de que dispone dicha economía se están utilizando para la producción de bienes y servicios. Está haciendo un enfoque de disposición de energías que va a generar un ritmo de vida diferente a otro. Si todas las sociedades se caracterizan por el hecho de que sus integrantes están colocados en situaciones diversas en cuanto al acceso a bienes sociales de disponibilidad escasa es fundamental tener en cuenta cuál es el origen de cada conflicto en diferencia de situaciones y posibilidades. Si para la economía se puede medir la administración de recursos finitos ¿cómo no podría medirse en política el grado de competitividad y de competencia si es legítimo o no en el plano jurídico, en el plano social y en cualquier tipo de plano una competencia entre un hombre y otro o una competencia entre un hombre y varios? Hay una cuestión y una situación con la temática del poder donde a mí me parece injusto que alguien pegue el grito de que gane el mejor cuando una persona va a correr descalza y otro en una Ferrari pero también es injusto que se grite que gane el mejor cuando a una persona le vendan los ojos y va a hacer una carrera contra 5 o 6 o 10 o 1000 personas que se puedan reemplazar cada 100 metros los otros porque en esa maratón hay una desigualdad ultra multiplicada entonces cuando yo hago un análisis sobre qué sería una ética económica y que sin ella no podría existir un campo popular real lo que trato de elaborar o desarrollar estudiando algunas cuestiones bastante complicadas y múltiples o por lo menos para mí que no soy un genio como tanto neoliberal argentino será porque yo no soy neoliberal lo que trato de analizar es un enfoque donde política y economía puedan estar orientadas en sentidos donde realmente los grados de necesidad de emancipación y de cuestiones históricas como el conflicto con la Baring Brother y determinadas heridas culturales que tiene esta región de la tierra en la cual se realizaron algunas aspiraciones que muchos otros ni siquiera se atrevieron a soñar y que algunos patriotas lograron incluso propagar por un montón de suelos que hoy se conocen como naciones vecinas la mirada que quería señalar sobre algunas cuestiones refiere a que comparativamente hay más de una situación a la cual no le encuentro una explicación formal ni informal y es el grado de injusticias innecesarias mi enfoque sobre la ética económica sobre la ética política sobre la ética jurídica y sobre el manejo de de un montón de cuestiones la administración de lo que hace a la seguridad del ciudadano y demás es un enfoque situado parado y empujado hacia la revisión de las injusticias innecesarias porque hay injusticias de contingencia hay un montón de clases de injusticias pero hay algunas que son totalmente innecesarias completamente innecesarias que ni siquiera nacen de la situación de beneficiar a alguien algunas incluso otras sí son premeditadas para beneficiar a alguien y lógicamente para perjudicar a otra parte increíble la weight só la de la encia la c